Entrenador, entrenador, ¿quién gana la primera pelea entre Muay y Michao? Vamos a verla Comienza la pelea Hace un saludo Y comienza el ataque, comienza las hostilidades Entre Micho y Muay Parece que quieren hacer todo en el primer round Acuérdense chicos, son 3 rounds, administrese Buenas combinaciones de parte de Micho Muay hace lo suyo, pero Lanza más cantidad de golpes hasta el momento Buen volado de parte de Muay Un buen volado de derecha Que le ha caído muy bien Para el puntaje Ahí se estudia un poco Lanza una derecha que la pierde Micho Y Muay lo contesta con un buen jab Eso es lo que tiene que hacer Llavear, 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 llavear chicos Ya ven que el truco está en el jab Bien, bien, bien ese voladito Le entró a Micho Pero Micho contrarresta con varios golpes arriba y al cuerpo Efectivo, muy bien Eso es Está asumiendo el control en este momento de la pelea Micho Hay mejores desplazamientos en el ring por parte de Micho Muay es un poquito estático, un poco robótico Tiene que moverse más Micho jala su pasito hacia atrás Luego de golpear y lo recibe Y buenos golpes rectos de izquierda y derecha de parte de Micho Efectivo esos golpes rectos Contesta Muay Pero no es suficiente Solamente tiene hasta el momento Ese voladito de derecha Pero no ha sido efectivo con él Debe de combinar Debe de combinar con la mano izquierda Con los golpes al cuerpo, el gancho al hígado Sigue Sigue solamente con su Voladito de derecha Ya se nota cansancio de parte de Muay Bien, buen, bien Le conectó muy bien ese golpe a A Micho Pero Micho sigue con su boxeo Muy bien establecido, muy bien estudiado Pega, pasito para atrás En lo que avanza Muay Lo recibe Y lo conecta Bien Bueno, golpes arriba y al cuerpo Eso lo va a ir mermando Muay va a empezar a sentir esos golpes al cuerpo En el próximo round Se recuperan algo Se saludan Y comienzan de nuevo las hostilidades A ver quién cierra este round Para impresionar a los jueces Con unas buenas combinaciones Bien, se termina Muy buen round, muy buen round ¿Qué opina entrenador? En mi opinión Micho va ganando la pelea Por ser más efectivo con sus golpes Muay se ha quedado atrás Solamente apuesta al volado de derecha Tiene que darle mejores instrucciones a la esquina Para si quieren ganar la pelea ¿Y quién gana la pelea? En mi opinión Tengo 10 a 9 A favor de Micho Pero tenemos que ver la siguiente pelea El siguiente round Suena la campana Comienzan nuevamente las hostilidades Un poquito de paseíto por el ring Y abre Con unos buenos golpes de recta De Micho ya Estudiado Buen upper Buen upper de izquierda Lo que tiene que hacer Muay Es movimiento de cintura Y buscar la pelea en corto Y no lo está haciendo Está peleando desde la distancia Donde Micho tiene toda la ventaja Por eso lo está conectando tan fácilmente Él tiene que buscar la pelea en corto Pero para eso Tiene que comerse por lo menos dos golpes Pero luego empezar a trabajar de abajo hacia arriba Ahí lo intenta Pero no lo logra Continúa Se mete el referee Le está haciendo un conteo de protección Al casco blanco En este caso a Muay Porque No vio respuesta En el momento que estaba Micho Conectándolo Y eso por supuesto Es una regla Cuando no hay respuesta Pues Viene un conteo O sea Ya Tiene una desventaja Del peleador Muay Ese conteo Pues lo pone Hasta el momento 10 a 8 Continúa Están en el centro del ring Abre con la derecha Micho Pasito para atrás Conecta Pasito para atrás Y conecta Golpe al cuerpo Bien Pierde un poco el equilibrio Y lo recibe Mi Muay Con un buen recto a derecha Pero no complementa Debe complementar Con golpes al cuerpo Y seguir atacando Tiene que buscar la pelea en corto Si se queda a la distancia De Micho Y lo va a seguir conectando Como lo está haciendo ahora Y baja mucho las manos Por eso también Lo conecta tan fácilmente Micho Ahí se quedan Estáticos un rato Ya se está empezando A notar el cansancio Se saludan Tanto saluden No se saluden tanto muchachos Estamos en plena pelea Es una pelea amateur Pero Poco saludo Bien Ahí está Sigue Solo la derecha Todo la apuesta A la derecha Y tiene que buscar más Tiene que trabajar Con su mano izquierda Sigue conectando Micho Micho ya tiene claro Su pelea Ya lo estudió Ya sabe el timing Ya sabe cómo entrar Y ya sabe qué golpes Le entran fácilmente A Muay Ahí le mete un ganchito Al hígado Baja los guantes Que debió de haber empezado Micho A rematarlo Tiene que invertir Un poco más Micho Si quiere Ganar por knockado Y no por punto Bien Entra Entra Muay Pero se queda corto Entra Pega dos golpes Y dan paso hacia atrás Al contrario Tiene que quedarse adentro Y seguir golpeando Y luego pinchar Abrazos Se sueltan Estamos a 10 segundos A ver si él quiere cerrar Micho no tiene nada que hacer Tiene esa pelea ya Asegurada Ahí no hay mucho que hablar Fácilmente con ese conteo Se coloca Micho Sobre Muay 10 a 8 A favor De Micho ¿Y quién ganó? Evidentemente 10 a 8 A favor de Micho Pero hay que ver El próximo round El tercero El definitivo Comienza el tercer round Definitivo A ver Muay ¿Qué le dijeron En su esquina? ¿Qué le recomendaron? Y se lo Buen volado De derecha Pero no eche el paso Para atrás Después que de ese golpe Continúa el cuerpo Parece que vino Con la idea De buscar el caos Que es lo que Le pudiera dar La victoria Pero Pues ya no hay fuerza Hay fuerza Solo para la derecha Pero tiene que complementar Ahí está Quejándose De un golpe En la espalda Y en efecto El referee Le llama la atención A Micho Micho saluda Dice que no lo va a volver a hacer Dice Continúa Aclaro Con ese jab Con ese brazo largo Pues lo mantiene en raya Muay tiene que hacer Movimiento de cintura Y buscar la pelea En corto Si quiere Ganar la pelea O por lo menos No recibe tanto castigo Oper Pero Tremendo Que le acaba de meter Micho Y aparte Lo complementa Con un ganchito A las costillas Ahí pasó algo Refere y lo llama Algo Ah Un conteo No, no es conteo Lo está Pidiendo ajustar el short Los guantes Un poquito Un poco de oxígeno Para ambos Ambos lo aprovechan Y lo invitan a la pelea Saluda nuevamente Y continúa Micho ya sabe Que tiene esas peleas En el bolsillo Y sigue haciendo el trabajo Que le ha funcionado Que son sus golpes rectos Y el pasito hacia atrás Pega y pasa hacia atrás Y lo recibe Porque él sabe Que al darle su jab Y directo Él viene con su recto De derecha Su voladito de derecha Y lo que tiene que hacer Un pasito para atrás Y lo recibe Buena derecha De parte de Micho Y se la repite Se la tiene estampada Ya en ese casco blanco Sigue saludando No saludes tanto Muay Que por eso No te van a pegar menos Saluda al final Buena derecha Tiene que mover la cintura Tiene que mover la cintura Tiene que hacer La flexión oblicua Hace un lado Eso requiere mucha práctica La derecha Se la tiene estampada Busca Con las manos abajo Mientras que Micho Se mantiene Con su guardia arriba Porque no le ha hecho falta Porque los golpes Que le tira Están súper telegrafiados Por eso Lo puede evitar Solamente con el pasito Atrás Pero sin embargo Mantiene su guardia arriba Ahorita ambos La tienen bajo Porque ya está terminando La pelea Están cansados Se nota el cansancio 30 segundos Sigue llaveando Micho Recibe un jab De Muay Pero él se queda Se queda ahí No hace más nada Tiene que buscar al cuerpo Buscar al cuerpo Rematar arriba El 1, 2, 3 Del librito Eso Bien Busca Se decide Lo lleva a la esquina Wow Muay Muay se decidió Pero a última hora Tienes que haber hecho eso Hace rato Está tratando Quiere hacer Quiere buscar Pero no puede No puede Y el cansancio Es evidente Y suena la campana ¿Qué opina el entrenador? Bueno Evidentemente La batuta La llevó En todo momento Micho Muay Trató de hacerlo Pero no tuvo La estrategia correcta Para poder contrarrestar Y ganar esa pelea Entonces ¿Quién ganó? Ese round Ese round Yo lo pongo 10 a 9 A favor de Micho Pero tenemos que ver La decisión de los jueces Ahí están La decisión de los jueces Micho tirando besitos Para todos lados Está contento El rostro de Muay Se nota Ajá El orador de Esquina azul Micho Definitivo No dicen cuánto Pero ¿Está de acuerdo Con esa decisión El entrenador? Totalmente Totalmente No hubo forma Solamente apostó Muay A su De derecha Y eso no es suficiente ¿Qué le recomendaría A Muay Para una próxima pelea? Para una próxima pelea Que trabaje bastante Los golpes al cuerpo Que haga movimientos De cintura Y Aprenda a mantener Tener esa guardia arriba Porque todos los golpes Se nos comían Y a Micho ¿Qué le recomendarías Para que mejoren? A Micho Seguir como va Su boxeo es muy bueno Tiene buen desplazamiento Tiene buenas hechuras Un poco más de resistencia Y listo ¿Y ya se acabó? No Hay que ver las siguientes peleas